Muy buenas tardes amigos de Globovisión, bienvenidos una vez más a su programa Brújula Internacional. El día de hoy les saluda Jalim Naim Honrado de acompañarles en este espacio en el que el recorrido por los escenarios internacionales y nuestros análisis en profundidad son los protagonistas. Queremos comenzar invitándolos a seguirnos en nuestras redes sociales, arroba brújula inter piso gb, la cuenta de twitter de nuestro programa Brújula Internacional, arroba jc pineda p, la cuenta personal del embajador Julio César Pineda, conductor habitual de este espacio y mi cuenta personal arroba Jalim Naim, a su entera disposición para cualquier sugerencia o aclarar cualquier duda. De inmediato comenzamos con el recorrido por lo que ha sido noticia más allá de nuestras fronteras, pero siempre vinculándola con el acontecer nacional. Seguimos dándole seguimiento a lo que son las relaciones entre Venezuela y los Estados Unidos. En términos de diplomacia existe un término fundamental que es la fractura de relaciones. La fractura de relaciones suele ser para la teoría diplomática un término totalmente grave y trascendental en el que las relaciones se ven totalmente eliminadas entre un país y el otro hasta que puedan subsanar, siempre dejando abierta la ventana para curar cualquier tipo de fractura de relaciones diplomáticas. Sin embargo, en esta oportunidad si tendríamos que definir la situación actual de las relaciones entre Venezuela y los Estados Unidos, la llamaríamos fisura de relaciones diplomáticas porque a pesar de que existe un intercambio de palabras totalmente severo entre ambas naciones, y hablo del presidente de los Estados Unidos Donald Trump, el presidente Nicolás Maduro y nuestro canciller Samuel Moncada, no existe una fractura definitiva de las relaciones porque todavía existen relaciones comerciales, todavía existen relaciones en organismos internacionales y no se ha entrado en un debate de restablecer cualquier tipo de relación diplomática. En este momento, como lo dijo Samuel Moncada, se vive una época oscura las relaciones entre Venezuela y los Estados Unidos, no existe para ninguno de los dos países algún responsable evidente de que se haya perpetrado o se haya estimado esta fractura o esta fisura, disculpen, de relaciones diplomáticas entre ambos países. Sin embargo, el presidente Donald Trump acusaba directamente al gobierno del presidente Nicolás Maduro de establecer una constituyente que no está acorde a las necesidades del pueblo venezolano ni mucho menos a las necesidades continentales. Por su parte, Samuel Moncada ha respondido que seguirán con el camino hacia la constituyente que está totalmente avalada por las leyes actuales y que lo que se está buscando es el avance económico, social y político del país. Veamos la respuesta a lo que dijo ayer el presidente Donald Trump por parte de nuestro canciller Samuel Moncada. El gobierno de Venezuela avanzará con la elección de la Asamblea Constituyente, pese a las amenazas de Estados Unidos de imponer sanciones económicas. Nada ni nadie podrá detenerla. La constituyente va. Hoy el pueblo venezolano es libre y responderá unidos ante la insolente amenaza planteada por un imperio xenófobo y racista. Moncada acusó a la oposición venezolana de arrastrar al presidente estadounidense Donald Trump a amenazar al país y llamó a los pueblos libres del mundo a defender la soberanía. Este es un día tenebroso, oscuro en las relaciones, no nada más entre Venezuela y los Estados Unidos y el gobierno de los Estados Unidos, sino entre América Latina y el gobierno de los Estados Unidos. El canciller dijo que el presidente Nicolás Maduro pidió una revisión profunda de las relaciones entre ambos países, que no tienen embajadores desde 2010. La noche del lunes, Trump aseguró que su país tomaría rápidas y fuertes medidas económicas si Venezuela seguía adelante con su proyecto de una constituyente, y catalogó a Maduro como un mal líder que sueña convertirse en dictador. Desde el inicio de la era mercantilista, en el supuesto final de la Guerra Fría, existe una importancia trascendental en las relaciones económicas. Más allá de las relaciones políticas o diplomáticas, existen relaciones económicas que los países deben preservar para poder garantizar el avance de sus naciones y garantizar, por supuesto, el bienestar de sus poblaciones. Más allá de cualquier conflicto político o ideológico entre dos países, existe una relación económica que peligrosamente se puede fracturar, y es allí donde existe una determinación en el tema diplomático y en el tema de las relaciones internacionales en cuanto al tema de las relaciones. Es necesario destacar que cualquier tipo de medida que pueda tomar el gobierno venezolano para incrementar la molestia del gobierno norteamericano podría incidir directamente en las relaciones económicas con uno de nuestros principales aliados económicos, y esto es verdaderamente peligroso para la economía de nuestro país. Del mismo modo, y pues poniéndonos en la posición de los Estados Unidos, cualquier fractura económica con Venezuela tiene repercusiones directas en sus relaciones no solamente con el país en cuestión, sino con algunos países latinoamericanos. Aunque como analistas consideramos un poco osado por parte de Samuel Moncada poder establecer que el conflicto de Estados Unidos no es solo con Venezuela, sino con Latinoamérica, porque se posiciona como líder latinoamericano al país en el que vivimos. Sin embargo, cuando vemos en la Organización de Naciones Unidas o en algunos otros organismos regionales de integración cómo están funcionando las relaciones diplomáticas de Venezuela con los países en cuestión, no es esto lo que denotamos, porque se han visto en reiteradas ocasiones cómo se ha perdido respaldo de algunos países en los organismos internacionales, y es por eso que se hace esta dura crítica hacia Samuel Moncada por parte de algunos especialistas en el tema diplomático. Ciertamente es Venezuela líder del bloque latinoamericano, ciertamente hoy es Venezuela líder de ese bloque bolivariano que inició en el año 1999 el presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Esa es la gran diatriba en la que entra el gobierno venezolano y los organismos regionales de integración al escuchar a Samuel Moncada posicionarse como líder de la región al decir que los Estados Unidos al entrar en conflicto con Venezuela entran en un conflicto con toda Latinoamérica. Nosotros seguiremos dispuestos a analizar lo que acontece en el tema de las relaciones con los Estados Unidos. Sin embargo, tenemos que seguir con lo que es noticia más allá de nuestras fronteras, y es precisamente en el tema de las relaciones en los Estados Unidos, pero esta vez con Irán, en donde tenemos que indagar. Recordemos que existió un acuerdo nuclear en el que participó Irán y el grupo 5 más 1, conformado por Reino Unido, Francia, China, Rusia, Estados Unidos, en el que además se le sumó Japón y Alemania para discutir el tema nuclear iraní. La cuestión nuclear iraní ha sido tema de discusión durante muchísimos años, y se logró un acuerdo luego de la entrada del presidente Hassan Rouhani a la presidencia de la nación islámica. Sin embargo, y a pesar de la apertura diplomática que pudo haber establecido Hassan Rouhani con los Estados Unidos y algunos otros países que históricamente habían sido adversos, hoy en día el presidente Donald Trump considera que dispone de nuevas soluciones contra Irán que conserva el acuerdo nuclear. Tenemos que referirnos a este tema porque luego de haber firmado un acuerdo nuclear en el que se frenaban todo tipo de sanción respecto al país islámico, hoy Donald Trump endurece la política en contra de Irán, pero dice conservar el acuerdo nuclear. Habrá que ver qué opina el presidente Hassan Rouhani acerca de estas nuevas sanciones que implementa los Estados Unidos e inclusive que plantea soluciones a la cuestión nuclear iraní sin salirse de un acuerdo nuclear en el cual estaban sentadas las bases totales de la negociación aprobadas y ratificadas tanto por Irán como por todos los países que estaban involucrados en estas mesas de negociación. Veamos. El gobierno de Donald Trump aprobó el martes nuevas sanciones contra Irán por su programa de misiles balísticos y su comportamiento pernicioso en Medio Oriente, pero Washington conserva el histórico acuerdo internacional sobre el programa nuclear de Teherán. Creemos que algunas acciones en las que el gobierno de Irán ha estado envuelto socavan la meta regional e internacional de paz y seguridad. Irán, como sabemos, es una de las más peligrosas amenazas contra Estados Unidos. El Departamento de Estado y Tesoro impusieron el martes nuevas sanciones legales y financieras contra 18 personas y entidades iraníes vinculadas con el programa de misiles balísticos. Irán anunció medidas de represalia y se queja de que la actual administración envía señales contradictorias sobre la voluntad de respetar el acuerdo a largo plazo. Durante su campaña electoral, Trump había prometido renegociar el pacto y ser más duro con Irán, pero el lunes su gobierno admitió que Teherán cumple con las condiciones del texto, que prevé un control internacional del programa nuclear a cambio de un levantamiento progresivo de las sanciones que pesan sobre la economía iraní. El acuerdo sobre el programa nuclear iraní para evitar la proliferación fue firmado en 2015 en Viena por Irán y las grandes potencias. Nosotros seguiremos atentos a lo que acontece en las relaciones entre Estados Unidos e Irán luego de haberse firmado este acuerdo nuclear iraní que hoy se está viendo prácticamente violado por el gobierno de los Estados Unidos al establecer nuevas sanciones luego que habían sido retiradas todas las anteriores en el gobierno del expresidente Barack Obama. Es importante destacar que el presidente Hassan Rouhani ha tenido una amplia visión democrática y una amplia entrega a las relaciones diplomáticas con países que habían sido adversos en un pasado y que recientemente parecen haber estrechado vínculos tanto económicos como políticos con la nación islámica. Recordemos que Irán renunció a seguir comercializando de forma exacerbada con el uranio que produce todo este tema armamentístico, sin embargo estableció que se adentrará al mundo petrolero, pero luego de la estrategia por parte de Arabia Saudita de producir de forma exacerbada petróleo para poder para poder limitar e inclusive debilitar a su primer enemigo dentro del territorio del Medio Oriente que es Irán. Irán pues ha tenido que tomar ciertas medidas para poder reestructurar su economía sin necesidad de un petróleo en altos precios y sin necesidad de volver a retomar la venta del uranio en los niveles que se hacía en el pasado. Nosotros tenemos que hacer un corte y en la próxima parte seguimos con más de Brújula Internacional, ahora tocando temas interesantes vinculados al mundo del arte, pero siempre tocando esos temas históricos. En Brújula Internacional acostumbramos a hacer el análisis en profundidad de los conflictos internacionales, siempre enfocados en la verdadera academia de los conflictos, de las situaciones, en la verdadera academia de la diplomacia, de la negociación y de los estudios internacionales. Sin embargo hay un aspecto importantísimo que también unifica a los pueblos, que también es parte de la diplomacia, de esa diplomacia emergente de la que varios estudiosos somos partidarios, que está vinculada con el mundo de las artes, con el mundo de la actuación, con el mundo del cine, con el mundo del deporte, de por supuesto de las tablas y es necesario para nosotros acá en Brújula Internacional hacer ciertos paréntesis, algunos días de nuestros programas para tocar esos aspectos que son garantes de nuestro talento, pero que además fomentan una cultura diplomática y nos promueven a nivel internacional. Hoy nuestro invitado nos honra con su presencia Javier Vidal, actor reconocido con amplia trayectoria. Ha estrenado en el Teatro del Trasnocho, la obra La Catira del General, una obra basada en un hecho histórico interesante, adaptada por grandes, interpretada por grandes artistas, de la mano por supuesto de un gran director y un gran guionista. Tenemos que tocar el aspecto de La Catira del General más allá de por el hecho nacional, por las relaciones históricas que se perciben en esa obra tan interesantes. Época, Marcos Pérez Jiménez y Franco en España. Relaciones interesantísimas, dos dictaduras de la misma tendencia política, pero con dos realidades totalmente diferentes. Siempre la madre patria España, pues los colonizadores, los que nos heredaron esa dependencia interesante, pero una Venezuela que estaba pujante, que estaba avanzando con rigurosas medidas, pero con grandes construcciones y grandes infraestructuras. Bienvenido a nuestro programa. Gracias por esa extraordinaria introducción y el honrado soy yo, quiero decirte, a este programa tan prestigioso en el cual pues me has invitado y que no dejo de ver. Pues sí, es el encuentro, cuando escuchen la palabra La Catira del General, entre Camilo José Cela, el novelista, premio Nobel, no para aquel entonces, porque estamos hablando de 1953-55, y Marcos Pérez Jiménez, de la mano del ministro de Relaciones Interiores, Laureano Vallenilla. Vamos a dejarlo hasta allí, un momento, porque tenemos que hacer un pase a prensa con noticias nacionales. Recordemos que estamos en un canal de noticias y esto suele ocurrir, sin embargo tenemos ese tema allí en la palestra. Ya regresamos. Javier Vidal nos honra con su presencia acá en el estudio de Brújula Internacional. Seguimos conversando acerca de esta obra interesante, La Catira del General. Lo cortamos por temas de información nacional, pero bueno, así es el canal de noticias. Es importante hacer el contexto de esta pieza, aunque en la obra se va desgranando, hay que ver que 1953 es el último año de la posguerra civil española, que comenzó en el 36, termina en el 39, y en el 53 la historiografía dice que terminó. Creo que España, digo creo porque no está especificado en ningún documento, tanto los ministerios de propaganda como relaciones exteriores, querían de alguna manera limpiar la cara sobre el franquismo, sobre lo que es la dictadura, en una hispanoamérica plena de primero inmigrantes y exiliados políticos de la guerra. Entonces mandan a Camilo José Cela, que ya de por sí era un novelista de cierto renombre, tenía escrito La muerte de Pascual Duarte, La colmena, que por cierto había sido prohibida en España, y lo mandan para que visite Ecuador y Colombia. Viene a Venezuela de manera oficiosa, no oficial, invitado por la hermandad gallega, pero el ministro del interior que había, iba a decir de justicia, el ministro del interior de aquella época, Vallenilla Lanz, Laureano Vallenilla Lanz, lee una entrevista que le hace Camilo José Cela a Rojas Pinilla, y se ve, se siente muy interesado, más un lobby que le hizo la escritora española a la residencia de Venezuela, Echenique, tratan de encontrarse tanto Laureano como Camilo. Laureano, pues, tiene la idea eso también, a ver si se puede limpiar también un poco la cara frente al mundo internacional, que siempre está viendo estos movimientos militares como no democráticos, y le invita a que recorra Venezuela durante cuatro meses, recorre Venezuela cuatro meses, y después de algunos encuentros y cartas, deciden escribir una novela. Una novela que, de alguna manera, fortifique el nuevo ideal nacional, que es el sustento ideológico del gobierno de Marcos Pérez Jiménez, y que desplace de alguna manera Doña Bárbara, es decir, que está escrita por el otrora presidente de la República derrocado, que es Gallegos, y todo lo que significaba la basura adeca, que llamaban, es decir, limpiar toda acción democrática, enterrar Doña Bárbara, y de esa manera enterrar el símbolo de acción democrática. En el 55 le editan, en España tiene cierta polémica, pero tiene buenas críticas, pero cuando llega aquí es un verdadero desastre, es un verdadero desastre, que molesta tanto a los escritores liberales, que ejercían cierta oposición, como el movimiento y crítico de los conservadores, que de alguna manera también apoyaban el gobierno de Marcos Pérez Jiménez. Inmediatamente se le declara persona non grata, como un poco ahora que hay tantos personajes non gratos ahora en este país. Y ese es el contexto y esa es, de alguna manera, la anécdota que emerge en la catira del general. Aflora también otra subtrama, que es la del gallego, la del albañil gallego. Que es interesantísimo, es una historia de migración interesantísima. Exacto, que también ocurre en los tiempos de Marcos Pérez Jiménez, que arrancan, por supuesto, desde el trienio adeco. El trienio adeco es cuando empiezan a decir, vengan, es decir, se necesitan, pues gente que de alguna manera levante el país. Y Marcos Pérez Jiménez aprovecha toda esa migración de España, es mucho gallegos y asturianos, de Italia, de toda parte de Italia, desde Sicilia hasta la medianía de la Bota. Y también Portugal, es decir, todo lo que es Portugal, no sé si tanto continente, pero sí todo lo que son las Islas Madeiras, que son los emigrantes que venían acá a trabajar, pero a trabajar, como dicen, de sol a sol, que de alguna manera, pues, construyeron una Venezuela tanto material como intangible. Porque hoy, hoy por hoy, pues, tenemos una primera, una segunda, tercera generación de estos migrantes, que de alguna manera ellos, con esa visión tanto fascista que tenían, ¿verdad?, tanto Franco como Marcos Pérez Jiménez, de que había que limpiar la etnia, ¿verdad?, de tanta mezcla, ¿no? Es decir, Pérez Jiménez decía eso y dice, a todo este mestizaje venezolano que tenemos, quiero agregarle un ingrediente blanco, ¿no? Claro. Y el mismo Vallenilla decía, nuestra resa es café con leche, para mi gusto hay que echarle más leche al café con leche. Así es, así es. Además, hay una extrapolación interesante con la actualidad, nacional e internacional. Hoy vemos que España sigue teniendo cierta influencia importante sobre Venezuela, las relaciones con España siguen teniendo importancia suprema, por sobre todas las relaciones con Europa, pero además de eso, vemos ahora la migración contraria, ahora vemos la emigración del venezolano, porque ese gallego, galego, que vino en algún momento a Venezuela, ahora son generaciones distintas, y son venezolanos y van a ir a Galicia, y son extranjeros en España. Y es interesante cómo esta obra logra fusionar términos del pasado con la actualidad, con la realidad que vive nuestro país en las relaciones internacionales. ¿Por qué decidiste escoger esta obra? ¿Por qué decidiste hacer esta obra en el contexto actual? Sí, hay que advertir que esta obra yo la escribí en el mes de noviembre y forma parte de una trilogía que yo estaba trabajando, que he trabajado sobre el poder. Es decir, la primera fue Diógenes Escalante, con Eliazar López Contreras, en el encuentro de civiles con militares, la segunda con padres, es decir, que son los dos militares, Castro y Gómez, cuando Castro enferma y se tiene que marchar y hace su golpe de estado tranquilamente. Y esa sumisión, ¿verdad?, del intelectual y el artista frente al poder, en este caso, pues, el poder de Marcos Pérez Jiménez. Y, claro, a medida que fue avanzando nuestra sociedad en estos últimos tiempos, es decir, parece que la misma obra se fue cambiando y la obra no cambió, realmente la obra, pues, sigue siendo la misma. Claro, hay un punto que conecta demasiado, que es, debemos recordar que Marcos Pérez Jiménez, ¿quieres que lo cuente, no?, que Marcos Pérez Jiménez va a elecciones en el 52 y él la desconoce, incluso cambia en el Consejo Supremo Electoral. Al no tener todo el poder, porque la Asamblea, el Congreso sí que estaba dividido con partidos políticos, él canta la constituyente, es decir, con la constituyente tiene plenos poderes, en el 53 arma su constitución y cuando llega en el 57, que son las elecciones, él dice, no, no quiero elecciones, viola su propia constitución y va a un plebiscito, el famoso plebiscito del año 57, es decir, dice que gana, eso no sabremos nunca si gana o no gana, porque también hubo la orden de los partidos políticos en aquel momento de no ir a votar porque eso era un fraude, pero al mes de cantar él que había ganado, cae, es decir, los militares le hacen el golpe de Estado, le dicen, ya no lo queremos más, se monta en sus vacas sagradas, se le olvida una maleta y es cuando baja el famoso 2 de diciembre que ese día se convirtió en el 23 de enero y por eso se habla de movimiento cívico-militar, pero eso fue un golpe militar, todos los golpes, como lo dijo también un líder venezolano político, los dan los militares, los civiles, es muy difícil que podamos dar golpes. Nosotros ya tenemos que cerrar la entrevista, muy agradecido de todas maneras, fue un programa un poco accidentado. Sí, bueno, pero estamos en un canal de noticias y es así. En un tiempo de mucho accidente. Generalmente las obras se hacen para internacionalizarlas, la gente está apuntando a enviar las obras al extranjero, esta obra cala en el público venezolano, es una obra nacional, pero para lo nacional, ¿por qué no apuntar al exterior y crear obras de este tipo? Tú dices para que este tipo de piezas pueda ser entendida. ¿Por qué estás creando obras que son solamente nacionales y no apuntas como otros a internacionalizar el contenido? Es decir, a mí me interesa contar Venezuela, a mí me interesa que mis obras se transparenten el país donde vivo y no soy muy exclusivo en esto, es decir, eso también lo hizo Nilo, lo hizo Williams, lo hizo Miller y son las piezas que más han trascendido. Eso lo hizo Vallín Clán y lo hizo Federico García Lorca, es decir, Vallín Clán contaba historias de Galicia, Federico García Lorca contaba historias de Andalucía y sus relatos han trascendido. No me quiero comparar con ellos, ¿no? Pero yo creo que de todas maneras, si algo tengo que hacer yo por mi país es no neutralizarlo con la internacionalización, sino mostrar a través de lo internacional cómo es mi identidad venezolana, cómo es la identidad de un país para que ese país sea conocido internacionalmente. Muchísimas gracias Javier Vidal, actor que nos acompañó hoy en Brújula Internacional, cambiando un poco la dinámica del programa, pero siempre apuntando al contenido internacional de calidad. Felicidades por tu obra La Catira del General. La pueden ver en el Teatro Trasnocho. Así es. La Catira del General, una obra interesantísima, se los digo como interesado, como persona que ha estudiado el contexto internacional, la geopolítica mundial, vi la obra y quedé impactado con cómo se muestran las relaciones de Venezuela con el exterior, cómo existía idolatría por parte del presidente Marco Pérez Jiménez con el gobierno de Franco en España y cómo se iban fomentando relaciones. ¡Gracias!